¿Cómo se llama Nutrición Rotativa Procesados de Quínoa? Nosotros nos llamamos Nutrición Rotativa Procesados de Quínoa. Es un emprendimiento totalmente familiar. Nacimos en agricultores urbanos y periurbanos, somos también de provincia. Nuestra quínoa que sembramos y procesamos es totalmente artesana. Estamos también en los mercados locales e intenerantes, también mercados campesinos. Estamos unidos también en mercados agroecológicos, como es en la Universidad Minuto de Dios y en la Tienda Solidaria. Hemos tenido dificultades ahora por el problema de la pandemia, pero igualmente vamos caminando. Nuestro deseo es que nuestra quínoa llegue totalmente a todas las canastas familiares, pues siendo un alimento totalmente proteína vegetal que le llega a toda la familia, desde el más pequeño hasta el más abuelito. Es una manera también de apoyar a nuestros cultivadores para que así mismo este delicioso y grandioso alimento quínoa eutocedial apoye también al cultivador y sea un alimento a futuro de verdad, la base para todo nuestro Colombia y así buscar la forma de apoyarnos unos a otros.